Llegamos a mitad de camino de la Liga Movistar Latinoamérica. ¿Qué ocurrió durante la quinta semana de competencia? Yo soy Zuki y esto es LLA al Minuto. Pixel dio la sorpresa del fin de semana y le quitó el invicto Infinity. Los del infinito no pudieron contra QQ y Top Lock y perdieron su primera partida de la liga. En uno de los viejos clásicos, Isurus le ganó a cada latin gamers en un juego que necesitó de dos backdoors para poder cerrarse. Si te perdiste de algo, te recomendamos volver a ver el inesperado triunfo de Pixel sobre Infinity. Con los resultados de esta semana, la tabla de posiciones queda así. Infinity sigue lo más alto con 9 victorias. Lo sigue Isurus con 8 y Rainbow Seven y All Night con 7 cada uno. El cuarto lugar lo comparten Kalehe y Pixel con 3 victorias. En la parte baja de la tabla, Exten con 2 victorias y al fondo Furious con 1. Eso fue todo por hoy. Recuerden visitar nuestros canales oficiales para seguir toda la acción de la Liga Movistar. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!